Especialmente los niños. No son jugadores profesionales en miniatura. No son jugadores profesionales en miniatura. Son niños y jóvenes que están en plena formación. Y que como tal hay que tratarlo. El entrenador de baloncesto como educador es como yo comienzo esta charla. Porque pienso que nosotros tenemos que vernos primero como educadores antes de pensar en ninguna otra cosa. Ahora, el educador usualmente, independientemente de cuál sea la materia que enseña, puede ser un profesor de matemáticas, de ciencias, puede ser un profesor de educación física, puede ser un entrenador deportivo, tiene que ver que lo que él aporta es una pequeña parte en el desarrollo integral de los niños y jóvenes que nos toca dirigir. O sea, nosotros estamos como facilitadores de un desarrollo. Siempre me gusta decir que es bien difícil que si yo dirigí este año 12 chicos, que los 12 lleguen a ser estrellas del deporte. Yo no te diría que es bien difícil, yo te diría que es prácticamente imposible que los 12 lleguen a ser estrellas del deporte. Pero no es para nada imposible que los 12 puedan llegar a ser estrellas en la vida. Como padres, como ciudadanos, como profesionales en cualquier otra rama. Y entonces, mucho de lo que esos niños y jóvenes llegan a hacer en el futuro tiene que ver con lo que tú le enseñaste en los primeros años de formación utilizando el deporte como vehículo. Así que, en el desarrollo integral de los jóvenes nosotros usamos la práctica del deporte y la competición como complementos del trabajo escolar, la educación familiar y también el desarrollo espiritual. Yo creo que en el desarrollo integral de un individuo está lo académico, está la formación en el hogar y está también la formación espiritual, los que tienen la fe y asisten a su iglesia y demás. A esas tres patas de un cuadrado le faltaría entonces lo que llaman mente sana en cuerpo sano, o sea, el trabajo físico. Y nosotros pues somos una parte de ese desarrollo integral y nos tenemos que ver de esa forma, nos tenemos que ver como educadores. Cuando hablamos de educadores hay cinco objetivos de la educación que nosotros también tenemos que ver que se cumplan en cada equipo que dirigimos. Y los cinco son enseñar, motivar, entrenar, conducir y disciplinar. Los primeros cuatro se explican por sí solos, ¿no? Enseñar, pues obviamente nosotros vamos a enseñar el juego, vamos a enseñar quizás valores también cuando estemos trabajando con nuestros jóvenes, vamos a motivarlos para que la práctica del deporte pues sea algo agradable, algo porque, como tenía una conversación ayer con los entrenadores que me decían, de los jugadores que se rinden muy temprano. O sea, que después de tres o cuatro años ya no quieren jugar más. Obviamente no quieren jugar más porque están desmotivados. Y muchas veces están desmotivados por la presión que se les pone sin sentido. Una presión a veces que no tiene, que no guarda relación con la actividad deportiva que practican. El enseñar y el entrenar son partes importantes, obviamente, del entrenador deportivo. Y el conducir no es otra cosa que dirigir a los jóvenes, no solamente durante los entrenamientos sino en los partidos. Pero la parte que yo creo que es bien importante, porque requiere de mucho autocontrol y requiere de mucha firmeza, es la parte de disciplinar. Porque nos hemos estado dando cuenta que en los últimos tiempos es más fácil hacerse de la vista larga cuando un jugador o un joven o un niño está ejerciendo actos de indisciplina. Es mucho más fácil hacerse de la vista larga porque quizás es la estrella de mi equipo o quizás porque no quiero tener problemas con los padres o quizás porque si soy, por ejemplo, entrenador en una escuela o en un colegio, cuando tenga que disciplinar a este joven tengo que hacerle un informe que va a la rectoría. Entonces, hacerse de la vista larga es a veces hasta la línea de menor resistencia. Y yo creo que el entrenador que no disciplina le está haciendo un servicio muy flaco a los jugadores que tiene bajo su tutela. Yo creo que es importante que cuando nosotros pongamos las reglas de juego, cada uno de nosotros como entrenador pone sus reglas de juego, y cuando estas no se cumplen, que haya algún efecto, o sea, que haya presión sobre los jugadores para tratar de ser más disciplinados. Y la única forma de que eso se consigue es cuando nosotros hacemos acatar la disciplina y cuando tenemos que impartir los castigos correspondientes si no hay disciplina. Para un entrenador es un poquito difícil, por ejemplo, si ha dicho, si ha puesto en las reglas de juego, si usted me falta dos entrenamientos consecutivos, no juega en el próximo partido. Pero ¿qué pasa? Para que la estrella del equipo usted está preparando el torneo más importante del año y la estrella del equipo le faltan los dos entrenamientos últimos antes de ir a ese torneo importante. Para ese entrenador sería muy fácil hacerse de la vista larga porque no quiere jugar esos partidos sin su estrella. Pero la responsabilidad de ese jugador es hacer valer las reglas que él mismo implementó antes del torneo. Y ese entrenador tiene que velar porque el jugador no juegue en ese primer partido o los partidos que haya de suspensión por eso. También es importante la comunicación continua con los padres. Cuando nosotros comenzamos a trabajar con categorías formativas, nosotros no solamente trabajamos con el atleta, sino que trabajamos con el núcleo familiar. Obviamente un atleta a nivel profesional, el entrenador solamente tiene que lidiar con él, con el atleta como tal, y ver que sea parte de un grupo y que siga las indicaciones y que trabaje fuerte. Pero cuando viene a trabajar con niños y jóvenes, hay un añadido, ¿no? Hay algo adicional y es que estos niños y jóvenes usualmente vienen al entrenamiento y a los partidos con sus padres. Y específicamente en el trabajo con los padres, es importante hacerles saber tu filosofía como educador. Porque la mayoría de los problemas que ocurren en muchas de las canchas en categorías formativas ocurren por culpa no de los niños, sino de los padres. Reglas de juego básicas que uno le pone a los padres, por ejemplo, no gritarle a los árbitros, no gritarle a los niños. Sobre todo, que trae mucho conflicto, no hacer comentarios de otro jugador del equipo. Cuando vienes a hablar de alguien, tú dices, no, porque tú no me estás poniendo a Pepito a jugar y Pepito es mejor que Pancho. No, 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 no me traigas a Pancho porque Pancho no es tu hijo. Y va a haber un padre ofendido tan pronto tú empieces a hablar de Pancho. Así que uno le pone las reglas y trata de hacer cumplir las reglas. Una de las reglas que yo ponía también cuando tenía los equipos de 12, 13, 14 años era que los jugadores iban a seguir las directrices de una sola persona. Podía ser dos personas si yo tenía un asistente. Y era el entrenador y el asistente, no de los padres de la grada. El que un padre le gritara a un niño de la grada podía ser causa suficiente para que yo sacara al niño de juego y lo sustituyera por otro. Entonces me decían, está siendo injusto con el niño. Y yo decía, bueno, yo te di y puse las reglas de juego. Yo no quiero que esté gritándole al joven y que el joven esté pendiente a lo que tú estás gritando en la grada. Otra de las cosas que hacía era que tenía una reunión con los jóvenes. Y le decía, mañana tengo una reunión con los padres de ustedes. Y esto que yo le estoy diciendo a ustedes se lo voy a decir a sus padres. Pero quiero decírselo primero. Sus padres son las personas que vengan por los intereses de ustedes mejor que nadie en el mundo. Sus padres son las personas a las que hay que hacerle caso en todo en la vida. Y después hacía una cosa y decía, bueno, en prácticamente todo. Menos en una sola cosa, a ustedes le van a hacer caso. Ellos se quedaban con los ojos y decía, en baloncesto. Porque sus padres no saben nada de baloncesto. De baloncesto sabemos ustedes que están jugando el juego y yo que los dirijo. Por favor, no le hagan caso a sus padres en nada. Ni cuando vayan en el auto que le diga que tiene que tirar más, que tiene que tirar menos, que tiene que defender así, que tiene que defender de esta otra forma. Nada. Y cuando sus padres le digan, bueno, que me estás haciendo caso, le dicen, no, mi entrenador Carlos me dice que no te haga caso, papi. Y que cualquier problema que tenga, que lo hables con él. Y esas eran unas reglas que había que ponerlas de entrada. Porque si nosotros queremos ser vehículos de educación, tenemos que estar integrados todos. Y tenemos entonces que ponerle las reglas bien claras a los padres para que no esté llegando un mensaje contradictorio en el núcleo familiar. La ética del entrenador. Cuando vamos a hablar de ética, ¿a qué nos referimos? Nos referimos básicamente a que nadie te tiene que estar a ti monitoreando. Nadie tiene que estarte siguiendo para ver si tú haces las cosas bien o las haces mal. Que el mejor crítico que un entrenador puede tener es él mismo. Que hay unas situaciones que tienen que ver con la formación del individuo que no pueden ser violadas bajo ningún concepto. O sea, que yo como entrenador no puedo ser otra cosa que lo que soy como persona. Usualmente, se da el caso de que si tú eres una buena persona y se te deja guiar por unos valores específicos, vas a ser un buen entrenador. Y viceversa. Es muy difícil ser un buen entrenador si uno no es persona primero. Con los jóvenes y los niños no es tan importante lo que tú les dices, sino lo que tú haces. Estás el entrenador que usualmente está diciéndole a los jugadores no discutan con los árbitros, los árbitros tienen la última palabra, ellos son la autoridad en la cancha y no hacen nada más que lanzarse el balón al aire y él está gritándole a los árbitros y los está criticando y está diciendo que no sabe lo que estás haciendo. Entonces, el niño no te va a...